Ok, ok. Chicos, today we talk about health problems. La semana pasada ya habíamos hablado sobre los problemas de salud que usualmente o recurrentemente nos suceden, pero esta vez lo hemos conocido en inglés. Ok, today we talk about five more vocabulary, cinco nuevas palabras dentro del vocabulario de health problems. Ok, a ver, ya conocíamos pues lo que era cuando tenemos frío, ¿no? Eso puede ser un problema de salud, que en inglés era cold, ok. Frío en inglés, cold. Conocimos también cuando tenemos tos, que es cough. Tos, que es cough. Luego cuando nos cortábamos, ¿no? Cuando recibíamos algún corte ya sea en nuestro dedo, en una parte de nuestro cuerpo, era cut. Corte, cut. Luego cuando tenemos fiebre, ¿no? Cuando está alta la temperatura de nuestro cuerpo y solemos sudar, la fiebre en inglés era fever, ok. Fever era fiebre, es fiebre en inglés, fever. Y por último también conocimos, pues cuando nos rompemos el brazo por jugar, no sé, alguna mala maniobra mientras jugamos o realizamos alguna actividad, pues es en inglés arm broken, ok. Arm broken era brazo roto. Hasta aquí conocimos el vocabulario de health problems en inglés la semana pasada. Vamos a conocer el nuevo vocabulario de palabras, también del mismo tema de health problems, ok. First, we have headache, ok. Headache es dolor de cabeza. Headache. Now, repeat after me. Headache. Repitan después. Headache. Headache, ok. Headache. 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 Ya sabemos que head es cabeza, ¿verdad? Y age viene del dolor. Headache. Headache es dolor de cabeza. Next, runny nose. Runny nose es moquillo o moco, ¿no? Lo que te sale de la nariz es cuando estamos con la gripe. Eso significa moquillo. Runny nose. Repeat after me. Runny nose. Runny nose. Runny nose. Runny nose. Runny nose. Yes, very good. Continue. Nose es nariz en inglés. Yes, nose es nariz. Next. Soar throat. Soar throat. La segunda palabra es un poco complicada de pronunciar, pero es como una T y una F. A ver, todos andan su lengua así. Ajá, como si fueran a botar un aire, pero el diente con la lengua lo impide. ¿Ok? Y decimos throw. 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 Entonces leemos sor, throw. Ahora es throw. Thor. Aquí la primera palabra es sor, no es sore. Es sor, throw. Sor, throw. Sor, throw. Sor, throw. Dolor de. ¿Ok? Esta segunda palabra suena, como le digo, como si fuera una F. Ok. Y luego le pones la R y la O y la U. Throw. 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 Como si dijéramos throw. Throw, pero con una T al inicio. Throw. Throw. Muy bien. Algo similar a lo que están pronunciando, yo sé que con la práctica vamos a mejorar. Sor, throw. Dolor de garganta. ¿Ok? Dolor de garganta es sor, throw. Sor, throw. Dolor de garganta. Next. Sor, throw. Sor, throw. Sor, throw. Next. Stomakey. Stomakey. Ok. Stomakey es dolor de estómago. Repeat after me. Stomakey. 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 Yes, very good. Stomakey. 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 Dolor de estómago. Igual como vimos, head A, que es dolor de cabeza, acá vemos stomakey. Ok. Stomakey, dolor de estómago. Stomakey. Next. Stomakey. Toot A, toot A, toot A, toot A es dolor de diente, ¿no? Cuando a veces está inflamado en los dientes y nos va a salir, nos duele, ¿verdad? Esa sensación se llama toot A, toot A, toot A, toot A. Recuerden que toot es diente, ¿recuerdan? En inglés, dientes toot. Y se le agrega el aid, como siempre en las otras palabras que hemos dicho que es dolor. Entonces, toot A es el dolor de diente. Toot A, toot A. 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 En este caso es toot A. ¿Ok? Toot A, dolor de diente. Muy bien. Entonces, esas son las cinco palabras que hemos conocido el día de hoy. Vamos a volver a repasarla para que nos quede un poco más claro la pronunciación de cada una de ellas. A ver. ¿Cómo se pronuncia esto? A ver, ¿quiere escucharlos? A, dache. No. Head age. Muy bien, Camila. Head age. Head age. Head age. Head age. Head age. No es G, a, dache. Head, en inglés, ¿cómo se lee cabeza? Head. Head. Nada más head. ¿Ok? Y le agregamos el H al final. Head age. Head age es dolor de cabeza. Head age. Head age. Head age. Head age. Muy bien. Head age. Esta de aquí, ¿cómo se leía? ¿Cómo se lee esto de aquí? Running. Running now. Running. Ok. Muy bien, Camila. Running. Running now. Esta U suena como una A. Running. Running. Ok. Running. Running. Running now. Ajá. Running now. Running now. Knows. Knows. Sabemos que es nariz. Knows. Entonces, running now. Runny nose es moco, moquillo que nos fluye de las nariz. ¿Ok? ¿Qué más? Esto, a ver, quiero ver si aprendieron a pronunciarlo. Sword throw. Sword throw. Very good. Sword throw. Sword throw. Sword throw. Very good. Very good. Muy bien, chicos. Muy bien. La pronunciación está muy bien. La siguiente. Cuando nos duele el estómago. ¿Cómo se dice en inglés? Estómago. Estómago. Stomachate. Stomachate. Yes, very good, Camila. Stomachate. Stomachate es dolor de estómago. Stomachate. Very good. Y por último, ¿cómo se pronuncia esto? Tooth age. Tooth age. Very bien. Tooth age. Tooth age. ¿Ok? Tooth age es dolor de diente. Tooth age. Yes, very good. Very good. It's really okay. You get better soon. What's the matter? I have a cough. 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 Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I hope you get better soon. I have a fever. Cough. 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 I hope you get better soon. I hope you get better soon. What's the matter? I got my arm broken. Get one's arm broken, get one's arm broken. Get some rest, I hope you get better soon. What's the matter? I have a headache. Headache, headache. Get some rest, I hope you get better soon. What's the matter? I have a runny nose. Runny nose, runny nose. Get some rest, I hope you get better soon. What's the matter? What's the matter? I have a sore throat. Sore throat. Sore throat. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? What's the matter? I have a stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? What's the matter? I have a headache. I have a headache. Toothache. TOOTH-AKE. Get some rest. I hope you get better soon. review cold cough cut fever get one's arm broken headache runny nose sore throat stomach ache toothache ok entonces he visto también pues el vídeo de las pronunciaciones de cada uno de los health problems que hemos conocido desde la primera clase hasta la última clase que estamos conociendo todo el vocabulario completo de 10 health problems verdad 10 problemas de salud que nos sucede pues habitualmente entonces ahora les voy a a ustedes evaluar cada uno de estos su pronunciación ok entonces vamos a hacer el último repaso para que luego pasar a la evaluación de cada uno de de su pronunciación de su pronunciación ok ok Gracias por ver el video